De P a Pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández. Por primera vez hasta la isla. Y tenemos mucho público que hemos dicho que íbamos a ir conociendo. Yo veo aquí a un señor que me suena. ¿No, Loreto? Un señor que nos suena, que tuvimos oportunidad de hablar con él el pasado mes de marzo. Estaba en Punta Arenas, en Chile, intentando seguir la estela de la primera vuelta al mundo, 500 años después de que la completara Juan Sebastián Ercano. Claro, pello de Tolosa. Se hace llamar un viajero por la ruta cósmica de la incertidumbre. Ese es su estado de guasabo. Sí, sí. Bueno, pello, ¿cómo va esa incertidumbre, ese viaje? Pues a tope ahora mismo porque, bueno, ya hicimos todo el periplo iberoamericano de la expedición. Llegamos en junio y, claro, el tema de Asia está fatal. El tema económico peor todavía porque a los gurumetes no les apoyan mucho. Pero, bueno, eso es otro tema. Estoy trabajando aquí en Lanzarote, que es mi base. Desde hace 30 años hablabas de los conejeros. Pues cuando a mí me llaman, o sea, yo me defino como vas conejero. Entonces estoy encantada aquí, preparando y trabajando. Ahora estoy como gurumete en un barco, pintando y esas cosas. Y si todo va bien, en enero, Sirimir y yo nos vamos para Filipinas y continuamos con el viaje. Qué bien, qué bien. Pues nos ha encantado encontrarte aquí. Y a mí también. Te veníamos a darte las gracias y hacernos unas fotos. Y, bueno, pues que es una delicia. Pues ahora a la una, o sea, a las doce aquí, va a haber sesión de fotos para todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, pello. Y a todo el equipo. Muchas gracias. Salve, obvio. Bueno, hablemos con algún escuchante más, ¿no? Sí, porque hemos hablado con pello, que dice que lleva 30 años en Lanzarote como base, pero también está aquí.